El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por medio de su cuenta de Twitter, recalcó que durante su gobierno habrá un equilibrio en los poderes judicial y legislativo, además de un respeto a la autonomía no, voy a encabezar el poder de los poderes apóstrofe dos puntos yo voy a representar al Estado mexicano y voy a ser, representante del poder ejecutivo. Voy a ser muy respetuoso del poder legislativo y del poder judicial, va a, haber división y equilibrio de poderes de la misma forma, Andrés Manuel publicó en la plataforma mencionada que mantuvo, una reunión con el senador electo de Morena, Ricardo Monroy, quien es muy probable que se convierta en, el coordinador de los senadores de la República por parte del movimiento de AMLO. Había una probabilidad de, que este puesto lo ocupara Martí Batres, pero de acuerdo con el mensaje, las posibilidades han disminuido. Converse con Ricardo Monreal, senador electo y probable dirigente de nuestro movimiento en esa cámara del poder legislativo pic.twitter.com barras CXOSMIR, Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, August 12, 2018 El tabasqueño agregó que no dará línea a los legisladores de Morena. No, vamos nosotros a dar línea a los poderes autónomos, a los poderes independientes, pero si va a haber, mucha colaboración, porque hay identificación, venimos de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción, que haya austeridad y, sobre todo, que el fin último sea conseguir la justicia, el bienestar, la felicidad de, nuestro pueblo. Finalizó diciendo que está bastante consciente de que hay que actuar con respecto en relación al poder, judicial y al legislativo, y remembró que esa es una declaración que ya ha hecho desde que se, le entregó su constancia, un gobierno que no se posicione de forma autoritaria sobre otros. Foto, arroba López Obrador. Con, información de El Economista, El Universal e Informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.